Juan Fernando, gracias. Vamos ahora a Cali, donde una joven de 23 años, identificada como Ana Milena Mosquera, fue asesinada por su expareja, que utilizó un arma blanca para cometer el crimen. Ingrid Tobar, con los detalles. ¿Se sabe algo del agresor? Ingrid, buenos días. Hola, Andrea. Buenos días. Desafortunadamente, tenemos que reportar el homicidio de una mujer nuevamente aquí en el Valle del Cauca, esta vez, como lo dice usted, aquí en Cali. Hasta el momento, lo único que se sabe es que al parecer este hombre, quien la agredió con arma blanca, como usted lo indicó, dentro de su vivienda en el barrio Potrero Grande, en el oriente de Cali, habría llevado a la víctima con varias lesiones de arma blanca hasta un centro asistencial, el hospital Carlos Olmes Trujillo, en el oriente de Cali, y la habría dejado allí abandonada a su suerte, donde desafortunadamente ya ella perdió la vida debido a las lesiones. La policía trata de buscar a este hombre para que responda por el homicidio del que es señalado. Una riña en una residencia en el sector de Potrero Grande, este es de la comuna de Eze Paz, aproximadamente como a las 8 de la noche, la pareja sentimental le agrede a una señora de 23 años, provocándole nueve lesiones con arma cortocunzante. Esta señora alcanzó a ir a un centro asistencial, pero lamentablemente...